Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les hago este videíto porque algunas personas en algunos comentarios tanto de TikTok y de YouTube me han preguntado cómo le hago para limpiar mis batidoras o más bien cómo las limpio después de que termino de trabajar y bueno, nada más quiero pues grabarles un poquito lo que les hago, es algo sencillo. Ahorita por ejemplo acabo de trabajar y pues ya estoy recogiendo y ahorita me dispongo a limpiarlas. Así es que les enseño de rapidito simplemente lo que les hago. Chicos, pues referente a los tazones, aquí están limpios ya, nada más con agua calientita, jabón y un poquito de cloro y se lavan muy bien. Aquí los tengo ya secando. Y pues hablando ahora sí de las batidoras, nada más utilizo cualquier spray que sea para limpiar, que tenga cloro, lo que ustedes usen para limpiar su cocina. Así es que miren, nada más les sprayeo ahí por abajo que es donde más se ensucia, igual a esta. Bien esplayadito ahí, por si le quedó chantilly o buttercream pegado, pues nada más las dejo ahí reposar como unos 5 minutitos y ahorita regresó. Me ha pasado un ratito como les mencioné, pues ahora sí con un trapito bien limpio, nada más darles pues un pasón. Pues no un pasón, pues verdad, una limpiada, una buena limpiada. En todas las partes, aquí abajo se pone a veces mucha crema, en la base de abajo, aquí en esta parte se acumula mucho la crema también, el piquito aquí. Hay que levantarla, aquí abajo. Dejen enjuago el trapo, ya lo enjuague, así es que seguimos. Ahora acá arriba, la palanquita esta, que se le quite todo, 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 todo lo sucio, por todos lados. La última batidora que tuve, duré 10 años con ella y si lo hubieran visto, parecía nueva, chicos. Les aconsejo que cada que usen sus batidoras, cuídenlas mucho, límpienlas y así ya las guarden limpiecitas y siempre van a lucir como nuevas. Una vez que ya no ven nada, nada, nada de crema, por algún lado, también a la extensión, le doy una pasadita. Y ahora nada más lo pongo así. Y esta ya está lista. Vamos con esta otra baby, igual, de igual manera. También le limpio aquí, en donde van, porque aquí se quedan toda la semana. Ya saben que yo no trabajo toda la semana en pasteles, nada más jueves, viernes y sábado. Entonces aquí se quedan estas mamis. Aquí, miren, aquí guardaditas, vente preciosa. Y ella va ahí. Ahí se quedan esas dos preciosuras, miren. Hasta que las vuelva a necesitar. Una vez que ya están secos sus tazones, nada más se los pongo ahí. Y ahí están limpiecitas, como nuevas.